La policía detuvo a dos sujetos quienes circulaban en una motocicleta reportada como robada. La detención se dio luego de una persecución que duró varios minutos al norte de la ciudad. El día de hoy, mientras la Policía Nacional realizaba uno de los operativos cotidianos, se percata de una motocicleta que venía sin placas y con dos ocupantes. Y al momento de parar la marcha, pues ellos proceden a huir del lugar. Cuando los sujetos intentaron huir por el sector de Molino Pampa, se impactaron contra un vehículo. En ese momento emprendieron la huida a pie y fue ahí cuando la policía los capturó. Se caen y posteriormente pues estas personas avanzan por unos matorrales hasta una quebrada, unos 300 metros, lo cual la Policía Nacional de manera activa procede a la presión de dos ciudadanos. Cada uno de ellos pertenecen al sector de aquí de Ricaurte. Los detenidos son un adolescente de 15 años de edad y un joven de 22, quienes ya están a órdenes de las autoridades competentes. Estábamos verificando, hemos encontrado en el punto armas blancas, dos armas blancas tipo cuchillo, en el momento que revisamos por el sector donde fue el accidente del tránsito y así mismo en el momento que procedemos a la presión se le encontró armas blancas a los ciudadanos, un arma blanca. Con cámaras de Juan Regalado, Lipsia Álava, Unción Televisión.